Tu comentario, tenemos un sondeo, Arismendi la Antigua se iba a preguntar a la gente si está de acuerdo con que se aperturen las escuelas y si enviarían a sus hijos a la escuela. Vamos a ver adelante Arismendi. En el día de ayer el ministro de educación encabezó la reunión con el consejo nacional de la educación donde se conocieron los lineamientos a la formulación del plan estratégico educativo 2021-2024 y la medida establecida para el retorno de los estudiantes a las aulas de forma gradual y segura. Para nosotros, la mañana de hoy decidimos abordar a los ciudadanos para conocer cuál es su parecer en torno a este planteamiento. Veamos. Bueno, yo creo que todavía debemos esperar un poco, no debemos arriesgarnos. Yo mismo he pensado, por el caso del hijo mío, y lo he pensado mucho, no es porque los niños ahora tengan problemas con eso, sino porque son las personas a las que ellos van a contagiar el problema. Claro, claro, estamos de acuerdo, porque eso está pasado más, porque los niños no se entienden, las clases no se entienden. Claro que sí, sí. ¿Usted cree que ya es momento? Claro que sí, los niños tienen que estudiar. ¿Por qué? No, para el brote. ¿Todavía hay mucho? Sí, hay mucho brote. Bueno, si ponen el protocolo necesario para que no se infecten ni los niños, ni los papás, ni los maestros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, sí. Porque sí, ya estamos cansados de eso. Sí, maestro, el país tiene que seguir adelante. Hay que abrir. Hay que abrir para que el Estado siga adelante. No, yo diría que teniendo la precaución se puede. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Por el riesgo. ¿Todavía cree que el riesgo? Claro. ¿Por ahora no? ¿Por qué? Todavía está en el trámite de la pandemia, quizás un poquito más adelante. Claro, claro, ya que acaba eso virtual. Andamos todos en la calle, enfoque el banco. ¿Por qué? No, porque esto está peligroso, está mal. ¿No vi eso? Y todavía, ¿cómo uno viene a llegar a la vida de un niño para una escuela? ¿Y sabe qué es lo que es? Bueno, yo no me lo hallo bien todavía. ¿Por qué? Porque tú sabes que los niños son tan frágiles y todavía esto está muy... Eso no se ha eliminado todavía este enfermero. Bueno, bien, gracias. Hasta ahí, siete personas que sí, cinco que no. Bueno, señor. Está muy cerrado. Bueno, lo que pasa es que necesitamos más transparencia. El Estado no puede seguir hablando de un lado como que estamos todavía enfrentando la crisis y por otro lado planteándonos de que ya es eminente, que ya no hay manera de volver atrás. Miren, dice Juan Alberto Castillo de San Francisco, no estoy de acuerdo con Geryan, creo que algo se ha logrado en la clase virtual, como dice el refrán, para todo perdido, algo cogido.